Música Perteneció al grupo de caudillos, intelectuales, propietarios y comerciantes que iniciaron el proceso de inserción del país en el mercado internacional con el añil y el café, luego que bajó el costo por el transporte de dichos productos. Es decir, la vocación globalizada de nuestra economía se reforzó en ese periodo. Entonces, la producción de artículos de exportación empezó a tomar muchas energías y benefició en general a un grupo relativamente pequeño. La época de bonanza que vivía el café creó las condiciones para que el gobierno le apostara al desarrollo de la infraestructura. Es así como en la administración dueñas se construyen los muelles de Acajutla, la libertad y se mejoran las vías de acceso. Es un personaje que tiene elementos de liberalismo y conservadurismo tal como muchos otros de esta época. Elementos de liberalismo se los vamos a observar en estas ideas del progreso, modernización y libre comercio, en el que está desarrollándose la economía del país. En su administración, el país vivió una etapa de estabilidad política y social, contraria al gobierno de Gerardo Barrios. Dueñas le apostó al fortalecimiento y modernización del Estado. En este marco, apoyó la creación de la Biblioteca Nacional, el teatro, el Colegio de Señoritas y la ampliación de la Universidad de El Salvador. La educación no se veía como una política social para que la gente tuviera más posibilidades económicas. No, la educación tenía otro objetivo. La educación era una forma de crear ciudadanos, de enseñar en la ciudadanía. Y esos eran ciudadanos para el Estado liberal. Dueñas era una persona con alta formación religiosa y poseía un doctorado en Derecho Civil. Desde joven, desempeñó importantes cargos de dirección pública. Fue diputado federal, ministro, rector y entre 1852 a 1871, siete veces presidente, de forma provisoria y a través de elección. Francisco Dueñas fue un personaje que, bueno, él fue sacerdote y estudió Derecho. Esto le da un perfil intelectual y de persona del siglo XIX diferente al de Gerardo Barrio. Y Dueñas era, en ese sentido, un político más hábil, menos confrontativo. Y que se daba cuenta del poder de la iglesia y del poder que tenía el aliado de la iglesia en Guatemala, que era Carrera. Su alianza con la iglesia contribuyó a lograr estabilidad nacional. Esto lo mantuvo gobernando por casi nueve años consecutivos. Dueñas llega por última vez al poder en 1863, tras un golpe de Estado contra Gerardo Barrios. Ese mismo método le aplicó el mariscal Santiago González, en 1871, que lo obliga a exiliarse en Estados Unidos. En 1884, a la edad de 70 años, muere en suelo extranjero. Sus restos fueron traídos dos años después para ser sepultados en el cementerio de Santa Tecla. En 1884, a la edad de 70 años, muere en suelo extranjero.